¿Se les antoja una quesadilla de huitlacoche en tortillita azul, alcomal, con un chilito serrano y a lo mejor una rajita de pasote? ¡Puf! ¡Delicioso! Pues les cuento que la palabra huitlacoche, que proviene del náhuatl, alude a excremento, inmundicia y esto revela que muy probablemente los mexicas no apreciaban tanto el huitlacoche como nosotros los mexicanos del siglo XXI y en abono de esta hipótesis se encuentra el hecho de que Fray Bernardino de Sagún, por quien conocemos relativamente bien algunos platillos, parte de la gastronomía mexica, no refiere al consumo del huitlacoche. Lo que sea, a mí me encanta. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter, arroba, hsagal, sagal con z. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.